Vee tiene muy pocos recuerdos de su niñez en Zon, y lo que si recuerda, desearía olvidarlo. Como miembro de las pandillas de rufianes del sumidero, aprendió muy pronto a usar su ingenio y sus puños para sobrevivir. Todos aquellos que se encontraban con Vee, sabían que ella podría librarse de los problemas mediante palabras o puños. En realidad, más seguido de lo que pensaba, escogía el segundo camino. Nadie que la conociera desde su juventud podría mencionar algo sobre sus padres. La mayoría suponía que había muerto en uno de esos accidentes industriales que, desafortunadamente, eran muy comunes en el distrito suburbano. A pesar de haber terminado en el decadente orfanato Casa de la Esperanza, un demente chatarrero del sumidero afirmó haberla encontrado a la deriva en un moisés con espacio para dos, en medio de las ruinas de un laboratorio químico derrumbado. Al fin y al cabo, Vee se dio cuenta de que era mejor que algunas cosas permanecieran en lo desconocido. Con su salvaje cabello rosa, se convirtió en una presencia distintiva de las calles de razón. Escapaba del alcance de comerciantes furiosos en los mercados linderos, se pavoneaba por los bazares coloridos de las vías negras, o viajaba hacia Piltover sobre cintas transportadoras ex-hidráulicas. No importaba el lío ni la estafa por realizar, Vee estaba en el centro de todo. No obstante, jamás le robó a nadie que no pudiera recuperar la pérdida, y nunca lastimó a nadie que no lo mereciera. Al crecer, las travesuras de infancia se convirtieron en algo más audaz y osado. Fue entonces cuando Vee formó su propia pandilla. Impulsiva y arrebatada, aún hacía un uso desmedido de su fuerza bruta, y pocas veces se le veía sin portar un ojo murado o sin una herida en los labios. Encontró un mentor en el dueño de un bar al borde de las vías, quien atenuaba alguna de sus tendencias más autodestructivas. Él trató de reforzar su código moral, y le mostró cómo pelear con disciplina, así como formas de canalizar su furia bullente. Con el tiempo, Vee fue acreedora de una reputación como alguien que cumplía con eficiencia, sin preguntar nada de por medio. Al escuchar las conversaciones entre los mineros saunitas que acudían al bar, se enteraba de cuándo se cerraban los grandes negocios, así como las maneras en las que se llevaría a cabo los pagos. Para un quimo varón, eso eran solo migajas, pero para ella y sus amigos, representaba toda una fortuna. Planeó un robo, pero sabía que no lo lograría sin ayuda, así que se alió a regañadientes con los demonios de la atarazana, una pandilla rival, para que formaran parte de sus filas. Todo marchaba bien, hasta que el líder de los demonios mató al dueño de la mina con un par de enormes guanteletes pulverizadores, y dejó atrapados al resto de los trabajadores en los túneles. Mientras las dos bandillas huían con el botín, Vee supo que no podía abandonar a estas personas inocentes a su suerte. Se puso los guanteletes, cuyos mecanismos de sujeción en las muñecas se prendaban dolorosamente de sus brazos, pero soportó la agonía, lo suficiente como para abrir a golpes un camino para liberar a los mineros. Al día siguiente, Vee visitó a los demonios de la atarazana, portando aún los poderosos guanteletes. Se enfrentó a toda la pandilla, y les propinó una golpiza tan legendaria, que aún hasta el día de hoy, se habla de ella en las vías. Con el tiempo, Vee desapareció de son, en un momento de gran agitación, en el que las tensiones con Piltover estaban caldeadas. Entre las pandillas circulaban los rumores de que ella había muerto en una gran explosión en el corazón del distrito suburbano, aunque había traicionado a sus amigos y huido a tierras lejanas. Sin embargo, la verdad finalmente salió a la luz, cuando las cicatrices del viejo Cascarrabias, una violenta pandilla cuyas rachas de asesinatos habían llegado incluso a los barrios altos. Fue detenida por la sheriff de Piltover y su nueva aliada, Vee. La antigua líder pandillera ahora se encontraba al servicio de los protectores y había reemplazado los guanteletes pulverizadores de acción química por un par de nuevos prototipos Hextech Atlas. Nadie sabe aún con certeza por qué o cómo fue que Vee terminó trabajando junto a Caitlyn, pero, dada la naturaleza anárquica de las oleadas de crimen que asolaban Piltover, las especulaciones apuntan a cierto demonio de cabello azul proveniente de Somme. ¡Gracias por ver el video! Gracias.